Una vida más sana te espera con la nueva y super versátil licuadora OsterExpert Series, que te permite preparar deliciosas y saludables recetas en segundos. La licuadora OsterExpert Series es la única con tecnología reversible que hace que el motor gire las cuchillas hacia adelante y hacia atrás y no se queden los ingredientes en el fondo de la jarra para poder procesar completamente todos los alimentos. Su motor dos veces más potente pulveriza los ingredientes en segundos. Su sistema de acople metal contra metal te asegura un mejor rendimiento y una durabilidad definitivamente superior. Con la licuadora OsterExpert Series preparas recetas más saludables como todo un chef gracias a sus funciones preprogramadas que detienen la licuadora automáticamente para que logres una textura y consistencia perfecta. Su jarra tritán de dos litros es resistente a los olores y las manchas así como al frío y al calor, brindándote los beneficios del vidrio. Y su jarra de vidrio refractario resiste cambios bruscos de temperatura para tus sopas y otros platos calientes. Prepara tu receta favorita de manera individual y llévala contigo en el práctico vaso Blend & Go, con tapa a prueba de derrames. ¡Da el paso a una vida más, Ana! Sigue la guía de instrucción inteligente que viene con tu licuadora. Encontrarás más de 60 recetas saludables, nutritivas y deliciosas. Su salud y paladar merecen lo mejor. Elige la licuadora OsterExpert Series. Insuperable en todo lo que hace por ti.